Carrera de Di Giorgio, ahí va a entrar. Número 4, parte perfecta adelante, tercero. Número 4, parte perfecta adelante, tercero. Busca pasar, viene tapado, y ahí para. Para, 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 pierde por un cuerpo y medio. Ahí viene parando, se ve por los palos. Mientras todo el resto mueve. Muy buena la carrera.